Señor Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico CDE, señora Michela Bachelet, señora Presidenta de la Hermana República de Chile, señora Vicepresidenta de la Hermana República de Costa Rica, señores Ministros de Estado, representantes de organismos multilaterales de desarrollo, señoras y señores, en realidad para el Perú participar en este programa país es una política de Estado, no es solamente una decisión de gobierno, sino involucra una decisión política de mediano y largo plazo. Y es por esto que lo digo con total naturalidad, cuando ya estamos entrando este gobierno a las finales y próximos a un cambio de gobierno, vamos a seguir empujando las buenas prácticas, la calidad de vida y el desarrollo que requiere el Perú, y que requiere en general toda la región de América Latina. América Latina es una región que hoy día está pasando por una encrucijada, pero a la vez es una fuente de oportunidades. América Latina ha reducido sus perspectivas de crecimiento económico, y eso lo sabemos todos, pero eso genera oportunidades nuevas. América Latina requiere procesos de modernización de sus propios estados, requiere una visión integral de desarrollo de la mano con el respeto al medio ambiente, y políticas de inclusión social. Yo me refería en todo caso, en estos pocos minutos que tengo, a señalar que en estos temas hemos ido avanzando como peruanos, hemos logrado establecer y consolidar una política social, en el cual el crecimiento va de la mano con la inclusión social. En la antesala, junto con Michelle, con Ángel, estábamos hablando de lo importante del crecimiento económico, pero también decíamos que los economistas saben de economía, pero no lo saben todo. Y esto lo digo porque no basta el crecimiento económico para lograr el desarrollo de un país. Lo importante es la distribución también que hagamos, y en eso les contaba que fue mi primera batalla como presidente de la República. el planteamiento del presupuesto general de la República, que al final de cuentas es una propuesta política, el presupuesto general de la República. Y quiero decirles que en esa primera batalla logramos ganar a las burocracias institucionales, a la tecnocracia que miraba solamente el crecimiento como el fin de todo. Cuando el crecimiento es un mecanismo, un instrumento para el desarrollo. Entonces, en el Perú hemos logrado articular dos instrumentos potentes para seguir reduciendo pobreza cuando a nivel América, a nivel región, la región de América Latina ya no está reduciendo pobreza, más bien la pobreza está aumentando. Pero en cambio en el Perú sigue reduciéndose porque tenemos crecimiento económico amarrado, articulado a lo que es la distribución o el desarrollo social. Así mismo, los peruanos y peruanas hemos aprendido a que hay temas en los cuales no se puede hacer ideologías, como es la macroeconomía. Hay cosas, la disciplina fiscal es fundamental para poder mirar a largo plazo y poder generar confianza. Donde nosotros aplicamos la ideología es en la distribución de la renta, en la distribución de las utilidades. ¿Cómo hacemos con el superávit? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo llegamos a la gente? Y es por eso que más allá de las discusiones que siempre hay en América Latina de izquierda y derecha, en todo caso nosotros hemos apuntado hacia abajo, a los de abajo que son los que requieren realmente el acompañamiento del Estado. Es por eso que uno de los legados que va a dejar este gobierno del Perú dentro del camino hacia un espacio comunitario de buenas prácticas es la inclusión social como una caracterización de este gobierno. Pero sumado la inclusión social a la disciplina y al buen manejo de las finanzas, de la macroeconomía, que nos permite seguir creciendo económicamente sobre un promedio de más de 3.4% y que nos hace prever de que este año y el próximo serán mejores. Esto nos lleva a otro tema más que es la diversificación productiva. Porque una de las características de América Latina ha sido un conjunto de países primarios exportadores, exportadores de materias primas. Y de repente alguno de ustedes conoce, yo no conozco ningún país que haya logrado el desarrollo sencillamente vendiendo materias primas. Por eso es importante una diversificación productiva. Como decimos en mi tierra, no poner todos los huevos en una sola cesta, sino diversificarlos. Y para esto hemos tenido que asumir una política de reforma educativa, una revolución en la educación. Y eso involucra invertir más de lo que históricamente se invierte en educación. Y esto nos ha llevado justamente a asumir cifras muy importantes en el país en cuanto a la inversión en educación con respecto al Producto Bruto Interno. Sin precedentes en la historia de mi país. Hoy día hemos creado, por ejemplo, un sistema nacional de becas donde empezamos de cero y tenemos ya más de 100.000 jóvenes. Cuando llegué al gobierno teníamos 300 jóvenes de origen pobre que tenían una beca, pero fundamentalmente eran subvencionadas por países amigos a través de sus embajadas o fundaciones. Hoy día esas 100.000 becas las paga el Estado peruano. Y hemos empezado una tarea de subir. Ustedes imagínense el presupuesto que invertía el Estado peruano en educación era 2.9% del Producto Bruto Interno. Entonces de esa manera había un mensaje político en mi país de que la educación no era importante. Por eso los economistas le dicen gasto en el Perú en vez de inversión. Hoy día estamos invirtiendo 4% y la meta es llegar al 6% en el próximo quinquenio. De tal manera de que podamos ya tener nosotros un promedio aceptable en el mundo moderno de lo que un país puede invertir, debe preocuparse por los jóvenes. Y el otro tema también que nos lleva a esto es la creación de centros de innovación tecnológicos que nos permiten darle calidad a lo que peruanos y peruanas están acostumbrados a producir. Así que miramos cuáles son las actividades principales de cada región y tratamos de ponerles un centro de innovación tecnológico para a lo que produce darle calidad, que es lo que al final va a definir la preponderancia en los mercados. Hoy día todos sabemos que las principales barreras para el ingreso a un mercado ya no son las barreras arancelarias, eso que veo en el pasado. Hoy día tal vez la principal barrera es la calidad del producto y para eso necesitamos ser competitivos. Y estamos compitiendo ya no solamente entre nosotros en América Latina, sino que América Latina está compitiendo ya en el mundo, estamos ingresando a diversos espacios como el Fora P, como el Acuerdo Transpacífico, entre otros. Y en América Latina nos asociamos también a países como miembros del Alianza del Pacífico, como es el caso de Chile, México, Perú y Colombia, para tratar de unir fuerzas, unir esfuerzos para lograr ser socios activos importantes en toda la comunidad internacional. Y el otro tema fundamental para nosotros también es la modernización del Estado. El Perú dejó de ser un país pobre, hoy día es un país de renta media. Pero eso no quiere decir, no nos engañemos, ojo, eso no quiere decir que no hayan pobres. Hay pobres, hay desigualdad. Yo digo, cuando hablo en las plazas, digo, normalmente los himnos en América Latina hacen una alegoría a la libertad. Porque básicamente la historia de América Latina es la ruptura del colonialismo y el ingreso al republicanismo. Por eso es que el principal valor que se exalta en los himnos es la libertad. Somos libres. Así reza el himno del Perú. El problema es que no somos iguales. El problema ya no es la libertad. El problema es que para consolidar esa libertad tiene que haber una base mínima de igualdad, una base mínima de acumulación de riqueza. Y que esa riqueza pueda ser bien distribuida. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Dejar de ser un país pobre no solamente es tener más plata en la billetera, tener más plata en el banco. Es una transformación cultural. Es pensar de otra manera. Y eso es lo que nos lleva a nosotros hoy día a interesarnos en lo que es el programa País y la OCDE. Pensar de otra manera. Pensar de una manera más moderna. Dejando, rompiendo las ataduras del pasado y avanzando hacia adelante. Con buenas prácticas. Que nos genere más confianza. Y que podamos unir el esfuerzo público con el esfuerzo privado. Unirnos y seguir trabajando para avanzar. Avanzar y darle calidad de vida a nuestros ciudadanos. Que al final de cuentas, más allá de las ideologías, entiendo que todas deben arribar al mismo punto. El ser humano y la familia. Hacia ahí hemos apuntado nosotros. Y hacia ahí creo que puede apuntar este camino que ahora Ángel con mucha generosidad nos abre las puertas. Espero que no las cierre después. Y seguiremos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias.